Alberto, el sol de los teclados, ¿qué número te pueden marcar, papito? El número de teléfono es al 932-329-6752 Muchísimas gracias por tu participación, me repites tu número de teléfono, por favor El número de celular, me pueden contratar personal, es al 932-329-6752 Gracias, papito. ¿Cómo aparecen en las redes sociales? Javier Cruz Lujano Javier, ¿en YouTube? Javier, el sol de los teclados Javier, el sol de los teclados, órale, papito. Muchísimas gracias por participar